¡Suscríbete al canal! Muy bueno. Dijiste que te gustaba jugar Kyle en el set 3. Bueno, nos sacaron a Kyle. Kyle, Fcita por Kyle. Y luego te gustaba jugar protectores también o es como tu composición favorita. Háblanos un poquito de eso. ¿Por qué te gustaba tanto? Sí, o sea, se me hace que los protectores para jugarlos es divertido porque es una composición que se termina con varias de las composiciones que pueden jugar. Por ejemplo, si juegas Darkstar puedes meter Jarvan y Rakan para tener curación, etc. O si juegas Guardianas también los protectores son base en esa composición. Pero me gustaba mucho en algún momento cuando estábamos en un parche anterior que se jugaba mucho Jinx y todo el mundo jugaba Jinx. Me gustaba jugar protectores porque casi nadie los jugaba. Y uno podía hacer una composición de puros protectores con Urgot como Curry. Luego inventaron PIVA y pues era divertido. Aurelio un sol protector espectacular. Sí, no, Aurelio un sol protector. Ay, roleando duro, ¿no? Siempre en el 2020. Siempre. Y comida, dijiste que te gustaba el pollo frito. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es puro pollo frito entonces, no? Me gustaría, por mí me encantaría. Le he cogido cariño también a la lasaña por mi pareja. Pero pasa que cuando era chico, pues como vengo de una familia humilde, el pollo frito era como algo, como un premio. Claro. Es como que si me iba bien en el colegio, mi mamá, vamos a comer pollo frito. Y entonces pues yo, no, me emocionaba mucho. Entonces le cogí mucho cariño al pollo frito. Muy bueno. Muy bueno. Y es sabroso. Es sabroso, eso no hay duda. Sí, no, pues me gusta. Bien. Me da la energía. Muy bien. Calcifer, ¿y cómo fue tu infancia gamer? ¿Qué nos puedes contar de cómo arrancaste, digamos, en todo este mundo gamer? ¿Cómo fue la movida en tu caso? Bueno, como decía, yo vengo de una familia humilde. Mi mamá nunca tuvo para comprarme una consola como tal. Pero sí conseguí, conocí amigos que siempre me invitaban a jugar uno que otro juego. Y pues siempre eran como juegos de dos, estilo Super Smash Bros, etc. Pero poco a poco le fui cogiendo más cariño a los juegos de estrategia. Estilo Stronghold Crusader, Age of Empires, Age of Mythology. ¿Hiciste algún auto-chess antes de emigrar, digamos, a TFT o arrancaste directamente con TFT? Lo más similar a un auto-chess que jugué, fue curioso, tiempo antes, era el Final Fantasy Tactics, que es de mover también un tablero, posicionarlas, etc. Era muy similar en algunas cosas, en algunos conceptos. Creo que lo del auto-chess, yo vi el auto-chess, el de Dota. Yo me la pasaba mucho hablando con un amigo. Yo soy de los que puede hablar por mucho tiempo con un amigo, cuando es muy cercano. Y me gustaba verlo jugar. Y entonces él se ponía a jugar League of Legends, o se ponía a jugar. Y yo me quedaba viéndolo jugar y hablando con él. Y él jugó al auto-chess de Dota. Y me gustó, o sea, me pareció muy bueno. Cuando supe que League of Legends, que Riot lanzaría su propia versión, dije, me voy a clavar ahí seguro. Seguro, seguro. Espectacular. ¿Y qué hábitos tuviste, digamos, para tener realmente esa intención de llegar a ser uno de los mejores? ¿Te entrenaste de alguna forma? ¿Cómo fue ese entrenamiento? Yo me la paso más que nada trackeando partidas. Veo cómo jugó un coreano una partida y la veo de inicio al final y veo qué fichas prioriza, por qué las prioriza, qué hace en todo momento. Yo trato de entender cómo lo razonan. Y esa es mi forma de entrenar. Cuando jugué la primera regional y campeón, ahí dije, creo que se puede, creo que podría hacerlo. Muy bien. Sí, eran 5.000 personas casi y quedaste de primero en esa, en la de... en el primer clasificatorio. Sí, eran un montón. Felicitaciones. Sobre todo la primera. Sí. Y Carl Schiffer, ¿cómo viviste la final de la TAM? Nunca se esperaba mucho o no se conocía mucho de mí. Y eso me ayudaba a jugar más tranquilo. Yo la primera partida, la que quedé de octavo, tuve un problema por el cual no pude jugar en condiciones. Por eso morí como a 30 de vida del séptimo puesto. Eso es algo que nunca se va a ver de nuevo en un torneo así, pues porque es imposible que un jugador juegue tan mal. Entonces, realmente estaba un poco... Bueno, creo que ya no va a haber mundial para mí. Yo le había dicho a mi esposa, si yo quedo primero en la primera partida, me meto completamente a competir porque quedan suficientes partidas. Pero solo si quedo primero. Cuando vi que podía quedar primero esa partida, simplemente fue como... Esperanzas renovadas. Se puede, creo que se puede. Entonces, esforcé las siguientes y poco a poco se dio, creo que la partida más difícil y más épica. Para quienes estuvieron en el directo fue la última. Llegué a bajar a 30 de vida. O sea, estaba octavo, estaba muy lejos de los demás. Y me guié por mi instinto un poco. Y las cosas salieron muy bien esa última partida. Y una vez le gané al del Meca, que era el jugador a Rayo, que estaba jugando Meca. Dije, creo que es top 1, creo que estoy en el mundial. Yo escuché en el directo después al ver la repetición que dijeron, no, el Burgos no se terminó de comer al G. Sí. Entonces, la team fight está perdida. Y yo, o sea, yo lo mismo, exactamente lo mismo. Y fue una sorpresa grande para mí. O sea, realmente una sorpresa cuando la team fight salió bien, ¿sí? O sea, cuando se ganó la pelea, yo, guau, qué genial, ¿sí? Calcifer, sin presión, pero ahora eres uno de los dos representantes para el mundial. Está toda Latinoamérica con los ojos sobre ti. Sé que no te gusta tener la presión, sé que no te gusta no sé qué, pero ¿qué expectativas tienes del mundial? ¿Cómo lo vas a vivir? Hay gente que me dice, bueno, ahora que ya clasificaste, me dice, ¿al Ciberno te encantaría que tu primer stream fuera con la copa del mundial y no sé qué? Y yo, guau, o sea, hay gente que tiene mucha más ambición que yo. Tienes expectativas muy altas. Pero yo realmente lo que quiero hacer es representar lo mejor posible. Ser campeón sería increíble, pero por lo menos estar entre los primeros, estar entre los mejores ocho o los mejores tres, que se diga que Latinoamérica tiene nivel. Es lo que me encantaría. Y no solo hablo por mí, sino me encantaría. Siempre ha habido mucha rebelidad, la en las, y ahorita hay un representante justo de cada región que está representando, yo también. Pero yo siento que los dos somos Latam. Mi ambición, mi esperanza, es que al menos uno de los dos logre hacer algo bueno en este mundial para que desde las otras regiones pongan sus ojos en nosotros, empiecen a vernos de una forma como que juegan bien, entonces vale la pena ir a estudiarlos, vale la pena ir a conocer el Pass Andy, vale la pena conocer su estilo de juego, que vale la pena observarlos, aprender de ellos. De momento me siento bien porque hay streamers como Panute que se interesan en nuestra región, que es el público de nosotros, pero me gustaría llamar un poco más la atención, que nos vean un poco más. Esperemos que ese día, tanto yo como Cupi, vamos a estar iluminados y las cosas nos van a ser increíbles. Y mi expectativa es esa, hacer, quedar entre los mejores, sí. Ganarlo sería increíble, pero lo veo como que ponerse una meta muy alta. En Colombia dicen que el que mucho abarca, poco aprieta, dicen. Entonces yo creo que hacerse un top, estar entre los mejores. Muy bien, que suceda, bro, que suceda. Y una última pregunta, ¿harás contenido a futuro? ¿Harás stream? ¿Estás activo en redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar y dónde puedo invitar a la gente a que te vea? Bueno, yo en Instagram aparezco como Calcifer7, pero en vez de la E de Calcifer, un 3. Calcifer7, pero un 3 en vez de la E. Y en Twitter aparezco, heladoDeVaini19, ¿sí? HeladoDeVaini19, igual me pueden encontrar en las páginas de Teamfight Tactics, etc., que hace poco hicieron publicaciones para felicitar a los campeones. Ellos ponen mi arroba ahí y me pueden encontrar. Sí estoy muy interesado en ser streamer, pero de momento, pues por mi PC no puedo. Ir al mundial es la oportunidad que yo tengo de comprarme una buena computadora. Y planeo aprovecharla al máximo. Y sí planeo ser streamer una vez termine el mundial, una vez termine. Compre mi PC, como sea. Muy bien, qué bueno. Bueno, ¿quieres dejarle un saludo a la gente que te está viendo y que te va a apoyar durante todas las transmisiones del mundial? Uf, pues realmente sí. Quería agradecerle a mucha gente que no conocía y que estaba en el chat. Una cosa es cuando tus amigos te apoyan, que es hermoso. Pero también es hermoso cuando gente que tú no conoces, que no sabes quién es, vive en la emoción contigo. Latinoamérica tiene algo, es que somos muy pasionales. Quiero agradecer de verdad mucho a quienes estuvieron en la transmisión, bancándome, haciendo fuerza y diciendo ojalá que Calcifer lo logre. Y al final, cuando se logró todo, sintieron una parte de la felicidad que yo sé. Y de verdad, muchísimas gracias. Buenísimo. Gracias a ti, Calcifer. Recuerden, las finales del mundial van a ser el 3, 4 y 5 de septiembre y van a ser transmitidas por LOL Esports LA, tanto en Twitch como en YouTube en paralelo. Superen sus límites en la vida y con Calcifer en el mundial. Nos vemos en las ranquecitas. Chao.